Hallado un cuerpo de un brigadista internacional en el paraje de Miraflores de Caspe, la Asociación Bajo Aragonesa de Agitación y Propaganda organizó durante la pasada semana una serie de excavaciones en las que se toparon con el cadáver de este soldado que murió en el año 1938 en plena contienda de la Guerra Civil. No es la primera vez que esta asociación realiza un proyecto de estas características. El año pasado ya llevaron a cabo otra exhumación en la zona del Vado, en la que se encontraron otros dos cuerpos que fueron enterrados posteriormente en el cementerio de Caspe. Las labores han estado capitaneadas por el arqueólogo Salvador Melguizo junto a otro grupo de cinco profesionales. Durante cinco días se ha estado exhumando toda esta zona. Junto al cuerpo se han hallado objetos como latas, balas e incluso una granada cargada. Este artefacto tuvo que ser desactivado por agentes de la Guardia Civil del TEDx. Ahora este cuerpo va a ser trasladado a un laboratorio en Zaragoza para realizarle más pruebas y conocer así esta historia oculta bajo la tierra de Caspe.